El Centro de Tecnología Nanofotónica de la Universidad Politécnica de Valencia lidera Fognosis, proyecto europeo cuyo objetivo es desarrollar un nuevo dispositivo portátil basado en tecnología nanofotónica para diagnosticar enfermedades cardiovasculares. El Centro de Tecnología Nanofotónica se encarga del desarrollo del chip fotónico con las estructuras de sensado propiamente dichas, esos elementos en el chip que se encargarán de realizar la detección. Según el coordinador del proyecto, el dispositivo facilitará en menos de 10 minutos la detección analizando tan solo un par de gotas de sangre del paciente. La idea es analizar una serie de marcadores que ya existen y son conocidos, lo que pasa que el análisis que se puede realizar para determinar la presencia de estos marcadores requiere mucho tiempo, hay que mandar la muestra al laboratorio, realizar los análisis siguiendo una serie de protocolos, entonces el problema es el retraso que puede haber entre que se toma una muestra y se obtiene el resultado. Puede ser de varias horas, un día, entonces la idea es que con un dispositivo de este tipo en 10 minutos se pueda tener el resultado y llevar a cabo una respuesta lo más rápida posible que en ciertos momentos es algo crítico. Por lo que respecta al precio, se estima que el coste de producción de los chips sea inferior a 3 euros y el del dispositivo de lectura esté por debajo de los 3.000. Cuando trabajemos con técnicas de fabricación en masa, donde los costes se reducen mucho, podamos conseguir tener chips con un coste por debajo de los 3 euros. Y eso en cuanto a los chips. Luego, esos chips habría que realizar la lectura en un dispositivo de lectura, de interrogación, y la idea también es que mediante una técnica de lectura que tenemos patentada en la UPV, que también es una de las ventajas que tenemos en este dispositivo, podamos desarrollar un dispositivo final con un precio, un coste en torno a los 2.000-3.000 euros. Por otra parte, la implantación del dispositivo permitirá reducir el coste de los tratamientos, con el consiguiente impacto en la gestión sanitaria. Fognosis, que arrancó a principios del mes de septiembre, se extenderá hasta agosto del año 2018. En el proyecto, financiado por el programa Horizonte 2020 de la Unión Europea, también participa el Instituto de Reconocimiento Molecular y Desarrollo Tecnológico de la Universitat Politècnica de València.